La Guardia Civil ha salvado en San Isidro Alicante la vida de un bebé recién nacido que había sido abandonado por su madre en un camino, poco después de dar a luz en una vivienda en ruinas. Aquí la mujer se niega a responder las preguntas, nos dice que no hay ningún niño, ningún bebé ni que ha tenido ningún parto en espacios cortos de tiempo. Una patrulla de la Guardia Civil de Almoradí ha llegado rápidamente hasta el lugar, un descampado aledaño a un polígono industrial situado en la localidad de San Isidro. Los guardias civiles encontraron a una mujer aparentemente bien que negaba con rotundidad la historia portada por el testigo y que se negó a ser asistida por el equipo sanitario que también había acudido al aviso. Luego nos comunicaron que el niño se encontraba estable, que se estaba recuperando bien y que estaba en el hospital Vega Baja de San Bartolomé y fue la mayor alegría que nos llevamos, la verdad. La madre detenida de 39 años y de nacionalidad suiza ha pasado a disposición del juzgado de Orihuela que ha decretado el ingreso en prisión provisional. Se le imputa un delito de abandono de menores. Sonido de asesila Sonido de asesila Sonido del campeonato